Por otro lado también, ahora el nuevo escándalo. Santiago Nieto, ¿se acuerda usted de él? Este hombre que fue fiscal de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues resulta ser que ha dado una entrevista al Wall Street Journal en donde ha declarado varias cosas. Primero, que lo corrieron definitivamente por su investigación en el caso Odebrecht. En segundo lugar, que el señor oficial mayor de la Secretaría de Gobernación ofreció darle dinero para que tuviera y siguiera con una buena relación con el gobierno federal. Así lo dijo, que quería tener una buena relación con el gobierno y le ofreció dinero. Y además de todo, utilizaron también los sistemas de espionaje de nuestro país para poder filtrar fotografías en las cuales él estaba con otra mujer. Le filtraron también a su mujer algunos mensajes cariñosos. Dice que eso acabó con su matrimonio y que el responsable fue Jorge Francisco Márquez Montes. Obviamente, este señor, Márquez Montes, tenía un jefe y ese jefe es el secretario de Gobernación. Si todo esto se utilizó y si todo esto es verdad, sería vergonzoso. Es la palabra vergonzoso que se utilice a la Secretaría de Gobernación en ese momento en manos de Miguel Ángel Osorio Chong para estar presionando gente para que no se investigue un caso que huele a demonios como es el caso Odebrecht. Así que de eso le vamos a estar platicando el día de hoy, por supuesto. Y de esta entrevista que se le hace a Santiago Nieto en el Wall Street Journal, en donde hace estas declaraciones, en donde reitera que le ofrecen dinero y él dice que no va a tomar dinero de Enrique Peña Nieto. Así que de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo también, mire, le reitero, sería de verdad una pena, sería una vergüenza, sería de verdad terrorífico que se utilizara el dinero, los servicios de seguridad de nuestro país para andar espiando al señor que si sale con la noviecita o que si sale con los mensajitos de no sé quién, me parecería de verdad, pero atroz. O sea, yo no sé si el señor Chong y el señor Marques Montes tienen un poco de vergüenza y se hicieron esto, de verdad creo que debe de haber una responsabilidad penal, por supuesto.